Hoy tenemos por aquí de invitado especial al jugador cántabro nacido en Astillero de Balonmano, Ángel Fernández. Muy buenas, Ángel. Hola, muy buenas. Vienes de estar con la selección, un mal torneo con la selección, que os hubiera gustado llegar lo más lejos posible, ¿no? Sí, la verdad que no hemos estado a la altura. Como siempre, pues íbamos con las máximas aspiraciones posibles, pero bueno, pues dos malos días, sobre todo uno, te atean de luchar por las plazas de arriba y nada, a aprender de este palo y a volver más fuerte la próxima vez. Sí, un palo que estaba, por decir, la gente como un poco mal acostumbrada, porque siempre ha sido este bloque que formáis a conseguir grandes éxitos y en algún momento debería llegar un mal momento como llegó este, ¿no? Sí, nosotros también internamente también estábamos un poco también siempre con el miedo de eso, ¿no? De que tarde o temprano tenía que llegar, ¿no? A todas las grandes elecciones que les había llegado. A nosotros todavía no, pero bueno, ha llegado, hay que digerirlo, hay que aprender, hay que reaccionar y ver todos los errores que hemos cometido e intentar no volver a cometernos nada más. Sí, un bloque que ya muchos sois amigos después de tantos partidos y torneos jugados y me imagino que en el objetivo de volver a la selección, el preolímpico y ese clasificatorio para París, ¿no? Sí, totalmente. Ahora tenemos que estar concentrados en esa grandísima cita que tenemos en dos meses. Espero que también este palo nos ayude a volver más motivados, con más ganas la próxima vez y nada, eso es de lo que nos tiene que servir y como te he dicho antes, pues ya de vuelta con nuestros equipos, pero concentrados en lo que tenemos en dos meses. Yendo a tu terreno, ¿qué tal por esta experiencia que estás teniendo en Limos en Franciángel? Pues este año la verdad que estamos muy muy bien, estamos haciendo una temporada histórica para lo que había sido este club en los años anteriores, así que nada, a ver si podemos seguir. Esa es la segunda parte de la temporada, como hemos hecho a finales de 2023 y nada, a ver si podemos terminar esta experiencia aquí de la mejor manera posible, pero vamos, como liga es un espectáculo. Tú, que ya te has movido por muchos sitios, ¿hay mucha diferencia entre jugar en una liga como la francesa o en el Kielse o en la liga española en la Sobala? ¿Hay mucha diferencia? Sí, hay muchísima diferencia porque aquí, excepto un par de equipos, todos los demás llenan su pista, montan una verdadera fiesta todos los días de semana alrededor de los partidos, y todo eso sí que se echa de menos, excepto yo creo que en Alemania, creo que en las demás ligas sí que se echa de menos. Por ejemplo, nosotros llenamos prácticamente todos los partidos del pabellón, casi 4.000 personas y bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí que te digo que también deportivamente el nivel no es tan alto como yo me pensaba, pero a nivel de club y a nivel de liga sí que España, por ejemplo, estamos bastante más abajo. Quizás falten un pelín más del apoyo del aficionado a un deporte como el balonmano aquí en España, ¿no? Bueno, falta de todo un poco, falta más inversión en los equipos, que los equipos manejen ese dinero de la mejor manera posible, que también se contraten a gente especializada en encontrar patrocinadores, en mover todo eso, todo influye, ¿no? Pero bueno, yo creo que también la liga española está creciendo poco a poco, se están haciendo creo que las cosas bien, y creo que poco a poco irá creciendo, pero vamos, estamos a bastantes años de plástico. Sí, porque estamos viendo que a nivel selección, jugadores y entrenadores se está haciendo un gran trabajo, pero falta ese gran paso igual en la liga Sobal a volver a ser una de las grandes de Europa, ¿no? Sí, a ver, todo pasa por la inversión, ¿no? El dinero al final es la clave de todo esto, se necesita, pues no sé, dar incentivos a las empresas, no sé si deduciendo impuestos, no sé, no sé cuál es la solución para esa inversión en el deporte, pero vamos, luego también influye el tema de la tele, aquí en Francia, por ejemplo, Bain Sports paga un pastizal por dar los partidos, pues no sé, creo que habría que mirar todo eso, y nada, a partir de ahí ya sería todo construirlo, pero vamos, lo más importante es la inversión de dinero. En Limón estás contento, pero no tienes cerrada la puerta, ¿no?, a un posible regreso a España, y por decir a uno de los equipos de Cantabria, que tanto el Balomano Sin Fin como el Vasco Torravea, ¿tú abrirías la puerta a ese posible regreso en un futuro? Bueno, pues podría ser, podría ser, ya vamos teniendo una edad, pero bueno, ahora mismo es momento, como te he dicho, antes de pensar en el equipo, y también de pensar en ese preolímpico, ¿no?, hay grandes cosas que están cerca, y creo que eso merece una prioridad ahora mismo. Por salir un poco del terreno del Balomano en las entrevistas, les hago unas preguntas a los invitados, ¿qué les recomendarías tú, que ya conoces muchos sitios del mundo, a la gente para que venga a visitar Cantabria, Ángel? Es que para mí, es que yo no soy objetivo, para mí Cantabria es el mejor sitio donde se puede estar, pero basta dar un paseo por cualquier playa, paseo por el Sardinero, por la Magdalena, por cualquier lado. Tienes a mano la montaña, la playa, sí que es cierto que el tema lluvia, pues sí que influye un poco, pero vamos, para mí, mi plan perfecto es cogerme a mi perro e irme a dar un paseo por la playa del Bustal. Y aparte con el Balomano, también sabemos que eres un sufridor del Racing, ¿cómo lo llevas desde la distancia, Ángel? Pues bueno, lo llevo más o menos bien, el último partido contra el Cartagena pudo estar en el estadio, la verdad que he sido un poco gafle porque no ha sido el mejor partido, pero bueno, creo que el equipo está haciendo una gran misma temporada, creo que se están haciendo también muy bien las cosas de cada futuro, pero bueno, lo importante para mí este año era asentarnos un poquito más en segunda división, ¿no? Es cierto que están aspirando a cosas mayores, pero vamos, yo mantengo la cabeza fría, es muy bonito lo que están haciendo y nada, apoyarles en todo momento. Yendo un poco también al terreno personal, le haría mucha ilusión que a su ayuntamiento, el de Astillero, le puso un pabellón a su nombre, ¿no, Ángel? Sí, ha sido una de las gratas noticias que he tenido a lo largo de mi carrera, para mí me hizo mucha, mucha, mucha ilusión, además mis dos sobrinas que ahora están haciendo Balomano lo hacen allí, así que no puede haber mayor ilusión para alguien que todos los niños que hagan deporte lo hagan en tu pabellón. Yendo un poco a eso, ¿qué le dirías a los jóvenes chavales que quieran dedicarse al Balomano, Ángel, ¿qué les dirías? Nada, para mí lo principal es que intenten disfrutar lo máximo, que disfruten también de las amistades que hagan, que sean disciplinados y ya todo lo demás vendrá, ¿no? Pero creo que lo más importante hoy en día es poder disfrutar del deporte y si en el futuro ya pueden hacer algo, convertirse profesionales, pues ya vendrá. Pero lo más importante es que sean felices saliendo del deporte y que hagan. Pues que ha sido un placer tenerte por aquí, Ángel, y esperemos que consigas esos exitos tanto en el Limón como con la selección, con ese objetivo del Preolímpico y esos posibles Juegos Olímpicos en el próximo verano en París. Ojalá, muchísimas gracias.